¡Una bulla no graduando! ¡Una bulla no graduando! ¡Una bulla no graduando! Yo quiero que todos los que se graduaran levanten las dos manos, levanten las dos manos en este momento Todo el mundo levantando la mano porque la estamos grabando para el Instagram Ahora preparados con el DJ aquí, preparado, preparado Vamos a sonar las palmas, ritmo de la música Preparado, uno, dos, tres, llena la palma, 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 palma Vamos a escuchar, palma, 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 palma 1, 2, 3 y todo el mundo brinda 1, 2, 3, 2 y todo preparado preparado, preparado, preparado por aquí vamos a estar grabando, por aquí vamos a estar grabando vige a todos más de cómo la cámara fecha que pasa viva, 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 viva es su primera regla que aquí tenemos que bailar ¿no es el OIB ¿Dónde están los que se graduaron? Yo quiero que todos ustedes miren hacia acá, todos tienen que mirar hacia acá en este momento, escuchen bien, escuchen bien, ustedes van a repetir sencillamente lo que yo hago aquí para que quieran en el video, fíjate el movimiento de yo, uno, dos, tres, siete, uno, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y Gracias por ver el video.